Regina Confesorum, Ora Pronovis, Reina de los Confesores, Ora Pronovis. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación, meditación sobre las citanías de la Virgen Madre, Reina de los Confesores. ¿Qué significa esto? El lenguaje litúrgico de la iglesia se llama Confesores a todos los santos canonizados que no fueron mártires, es decir, que no murieron de muerte violenta, llevaron vida cristiana, confesaron su fe, predicaron su fe, vivieron su fe, dieron testimonio de su fe, pero no murieron martirizados, asesinados. Por eso se llama Confesores. Confesores, dijimos, son todos los cristianos que han profesado, profesan públicamente la fe en Jesucristo y por ella están prontos a dar la vida. Confesan la fe por su testimonio de vida cristiana, no se esconden de vivir, actuar, hablar, mostrarse cristianos, seguidores de Cristo. Los mártires, dijimos, son las personas que padecen muerte por amor de Cristo y en defensa de la fe y de la religión. Mueren en defensa de la fe y de la religión católica. Nadie es mártir en una iglesia falsa. El demonio puede impulsar a ser terco, pero el martirio es únicamente en la iglesia verdadera. Es necesaria una gracia especial de Dios para soportar el martirio. Sin embargo, no se requiere menos gracia de Dios para sobrevivar una heroica santidad en la vida sin el martirio. Los dos reciben ayuda, gracia de Dios. El mérito que se alcanza en el martirio es de ordinario en muy breve tiempo y para obtener méritos en el martirio requiere un tiempo bastante largo. El martirio perfecto acto de amor y de fortaleza suple las demás virtudes que podrían faltar o podrían ser imperfectas. En cambio, fuera del martirio se necesita mayor perfección de las virtudes teologales y morales. Esto se consigue a través de una vida entera de lucha contra el pecado, contra el mal y un sacrificio continuo, abnegación continua. De tal manera que la vida de un santo puede llamarse un continuo martirio. Los santos profesores tuvieron que superar toda clase de dificultades y practicar las virtudes a un grado heroico. María es la primera, la más perfecta y la más santa de todos esos héroes de virtud y santidad y por eso la proclama la iglesia también reina de los confesores. Continuamos nuestra meditación que da un poco más eso de que es confesor. María reina de los confesores porque se señaló en la virtud de la templanza y todas las virtudes. Porque a todos les aventajó en santidad, porque se les adelantó también en confesar y seguir Jesucristo. Es reina de los confesores por lo que estos de ella recibieron y por el amor con que la amaron. También es reina de todos los religiosos y religiosas. Hemos dicho que la iglesia llama a confesor, al que tuvo una vida templada, sin mancha y se señaló en otras virtudes, al que procuró no apartarse jamás de las enseñanzas de Jesucristo, nuestro divino Maestro, sin no señalarse en toda santidad según aquella recomendación de San Pedro a los primeros cristianos. Primera epístola 2.11.12 Os ruego, carísimos, que como peregrinos y advenizos, os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma y observáis entre los gentiles y los paganos una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo porque os afrentan como malhechores, considerando vuestras buenas obras glorifican a Dios en el día de la visitación. Entonces aquí San Pedro pide a los cristianos de vivir una vida cristiana, una vida de virtud, una vida de buen ejemplo, para que los paganos no nos acusan de nada malo y que nuestro ejemplo los ayude a recibir la fe cuando Dios toque su voluntad, su inteligencia. San Jerónimo llama a confesor al que de palabra confiesa la fe de Cristo y con las obras comprueba las palabras. Muy interesante San Jerónimo, como siempre. Los santos confesores tuvieron a mucha honra confesarse discípulos de Jesucristo y fieles servidores suyos ante los inimigos de su nombre y aún con peligro de su propia vida. Porque confiaban en aquella palabra de Cristo a todo el que me confesare delante de los hombres y yo también le confesare delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a todo el que me negare delante de los hombres y yo le negare también delante de mi Padre que está en los cielos. San Mateo 10, 32, 33. Entonces, hermanos, si nos decimos cristianos, si nos decimos católicos, tenemos que dar el ejemplo. Un católico no va a discotecas, un católico no va a bares, un católico no va a lugares de pecado, escándalos de borrachera, un católico no va a hacer negocios sucios y falsos e injustos, una católica no va a vestirse como una mujer pagana, vanidosa, que enseña su cuerpo para atraer las miradas y finalmente hacer pecar a la gente. Uno es católico, uno es católico, pero decirse católico y no confesar a Cristo y su evangelio, su moral, sus enseñanzas es contradicción, pero ahora en esto estamos debido a la decadencia universal de la sociedad descristianizada y de la iglesia infiltrada por comportamientos de la tele, de ateos y anticristianos. Según la liturgia, es confesor el que supo emplear bien los talentos de naturaleza y gracia adquirir otros nuevos, por lo que mereció escuchar aquellas dulces palabras de su Señor. Muy bien, siervo bueno fiel, has sido fiel en lo poco, te constituiré sobre lo mucho entre el gozo de tu Señor. San Mateo 25, 21. Entonces, queridos hermanos, tenemos que dar el ejemplo y vivir nuestra fe cristiana, y eso debemos inculcar a los niños. Un niño católico, una niña católica, no se comporta como los paganos. Debemos saber que somos diferentes, fuimos ungidos, fuimos consagrados a Dios y hemos hecho un pacto con Cristo, debemos confesar nuestra fe dondequiera que estemos. María es reina de los confesores porque se señaló en la virtud. Fue providencia de Dios que, así como la primera mujer Eva cayó en el pecado de la intemperancia, así María, la segunda Eva, que nos había de salvar, meditándonos a Cristo Salvador, brilló de una manera excelente en toda templanza. La templanza, sabemos, es la virtud que modera los apetitos del gusto y del tacto del comer y dormir y placer. Esta virtud no podía faltar en María, que había de concebir, amamantar, abrazar y besar al que es la fuente de toda pureza y santidad, Jesucristo Dios encarnado. No podía faltar en María, que vivió siempre en toda pobreza y fugalidad, como se desprende del relato evangélico, y tenía otros deleites espirituales inmensamente superiores a los del cuerpo. Consiste también la templanza en la honestidad, que es como el estado de honor, el honor que se debe a la virtud, y porque brilló la Virgen en todas las virtudes, había de señalarse también por su honestidad. María es el de los confesores, porque a todos los aventajó en santidad. Entre todos los seguidores de Cristo, nadie igualó jamás a esta Virgen Divina en la práctica de todas las virtudes que pueden caracterizar a un alma santa y hacer de su vida como una elocuente predicación del Evangelio. En ella brillaron todas en el más alto grado la pureza, la modestia, la humildad, la dulzura, el desprendimiento de las cosas terrenas, la pobreza, la obediencia, la piedad, el amor ardiente a Dios y la caridad inagotable para con el prójimo, el celo ardiente por la gloria del Altísimo, la perfecta sumisión a su voluntad adorable y el abandono absoluto en su providencia. La paciencia a toda prueba y a todos otros dones preciosos que reclaman un rango eminente en el cielo. Por eso la llamó San Pedro Crisólogo vivo conjunto de todos los tesores de santidad y San Juan de Amaceno la llama santuario de todas las virtudes. María es santuario de todas las virtudes. Que los hermanos, ella supera a todos los santos, dijimos, en las virtudes, por la pureza, la modestia. Una mujer cristiana que se dice hija de María, hija de Dios, que pretende ser católica, no va a hacerse discípula de unas perdidas maestras de visos y pecados, instrumentos de Lucifer. Las telenovelas, todas estas pobres muchachas, mujeres, que muestran las telenovelas, en las series, en los anuncios, son instrumentos de perdición, hermanos. Cuidado. Una mujer católica que se dice cristiana y mariana debe resplandecer en la modestia, en la pureza, en la humildad, en la dulzura, el desfridimiento de las cosas terrenas, en la pobreza, la obediencia, la piedad, el amor ardiente a Dios y la caridad inacotable para con el prójimo. ¿Qué ejemplo dan todas estas pobres muchachas, mujeres compradas? De hecho, se alquilan precisamente para jugar un papel en estas películas. Por lo tanto, como cristianos, como católicos, debemos rechazar de nuestra casa estas cosas. Una familia católica no debería tener la tele, o al menos no mirarla, o no mirar lo que es profano anticristiano. ¿Qué podemos decir? 90, 98% de lo que pone en la tele, es anti-evangelio, es anticristiano. Menosprecia los mandamientos de Dios y de la iglesia y da mal ejemplo. Por eso, nadie puede decirse realmente cristiano si pasa su tiempo mirando estas cosas. María es santuario de todas las virtudes. Y para que crezcamos en virtud, necesitamos conocer el evangelio, necesitamos leer, meditar el evangelio, leer, meditar el catecismo, que es la crema, síntesis de la palabra de Dios, del evangelio, de la Biblia y traducción apostólica. Debemos leer vida de santos, que fueron auténticos discípulos y campeones de Cristo. Y si hacemos esto, entonces podemos nosotros también decirnos confesores de la fe y merecer esta palabra de Cristo. Muy bien, siervo bueno fiel, has sido fiel en lo poco, te concibiré sobre lo mucho, entre el gozo de tu Señor. Mateo, San Mateo 25, 21. También María es reina de los confesores porque se adelantó en confesar y seguir a Jesucristo. Nadie le confesó como María, nadie le fue tan fiel, aunque tuvo que pasar por todas las situaciones más penosas de la vida mortal de su hijo y por todas las persecuciones de que fue objeto. Es que su corazón estaba abrazado en un fuego de amor divino verdaderamente incomparable. María de pie junto a la cruz de su hijo no había de ser mezclada en los sentimientos de odio de sus enemigos y en los ultrajes que le dirigían. Sin embargo, aunque todos los apóstoles, a excepción de Juan, le abandonaron y aunque Pedro por tres veces y con juramento dijo que no lo conocía, María en presencia de los judíos enfurecidos y de los verdugos cubiertos de la sangre de su hijo, desplegó el heroísmo de su alma verdaderamente grande y rodeó a la víctima sagrada de todo su amor y adoración. No, María no se avergonzó de su hijo. Supo muy bien pisotear todos los respetos humanos y desafiar con su digna presencia al pie de la cruz los desprecios e insultos de sus enemigos. Nadie como ella le confesó delante de los hombres y merece por esto con toda razón el glorioso título de reina de los confesores. Nosotros también, queridos hermanos, no debemos tener respeto humano. No hay nada tan indigno por un disque católico que tiene respeto humano, que tiene miedo de mostrarse cristiano o católico frente a cuatro gusanillos indescentes de pecado mortal. Sí, señor, soy católico, apostólico, romano y mariano. ¿Y tienes algo que van a dir? No, señor, disculpe. Dirá al otro mis respetos. María pisoteó todos los respetos humanos y desafió todas las burlas y odios de los enemigos y estuvo delante de la cruz mostrándose quién es la madre del Salvador del mundo. Por eso nunca debemos tener miedo decirnos o mostrarnos lo que somos cristianos, hijos de Dios y de María. En la charla siguiente veremos cómo María, reina de los confesores, les da fuerza, les da fuerza, además del ejemplo, los asiste en su manifestación protesta de fe católica.